En Rey Curre de Buenos Aires, la familia Lázaro Ortiz posee una enorme colección de máscaras que bien pueden crear su propio museo. Son más de 40 máscaras las que forman parte de esta colección, que van desde figuras de rostro humano, de acuerdo a la costumbre antigua, hasta las más coloridas y extravagantes, que denotan una enorme destreza artística. Gran parte de estas máscaras han sido jugadas en el tradicional juego Los Diablitos desde hace muchos años. Algunos pertenecieron a los primeros miembros de la familia cuando eran adolescentes y los han colgado para salvaguardar esos recuerdos que engrandecen la identidad de los descendientes borucas. Máscara por máscara forman una secuencia a través de los tiempos, por eso algunos parecen tener diseños bastante sencillos, pero representan a los primeros tipos de máscaras que usaron los antepasados para jugar esa tradición. Otras máscaras de diseños más recientes van de la mano con los tiempos actuales, donde se combina lo antiguo con diseños más faunísticos y florísticos, algunos con expresiones más abstractas que forman parte del imaginario de artísticos. Esta familia busca salvaguardar parte de la importancia de la diversidad artística y cultural en el país, y sobre todo del pueblo de Rey Curré.